No hay evidencia que día que cuando va a llover va a haber más propenso a que haya actividad sísmica, lo que sí puede ocurrir cuando hay mucha lluvia, como en la Ciudad de México, hablando específicamente en ciertas zonas, cuando llueve mucho pues hay deslaves o cosas de estas que aflojan la tierra o los cerritos, que son procesos completamente diferentes a los que originan la actividad sísmica. Entonces, de que llueva poquito, llueva mucho y que ocasiona actividad sísmica, pues no. Para ponerlos como en contexto, la energía que se necesita incluso para liberar un evento de pequeña magnitud es muchísima. Y le voy a poner como ejemplo, las pruebas que se han hecho de bombas atómicas, por ejemplo, que ha hecho Corea, se asocia a una magnitud, una bomba atómica, no recuerdo de qué tamaño, lo hace en asociación a magnitudes cuatro. Entonces, para que nosotros podamos influenciar algún fenómeno, en este caso el fenómeno sísmico, necesitamos mucha energía para poder alterar ese proceso. Y es bastante difícil, y en este caso tomando en cuenta lluvias, pues no es suficiente como para poder afectar el proceso tan complejo que es el que genera la actividad sísmica.